hola a todos hoy les traigo un pie de naranja vamos con los ingredientes para la masa necesitamos 100 gramos de azúcar pulverizada 275 gramos de harina 100 gramos de mantequilla 20 gramos de un huevo lo mezclamos bien y sacamos 20 gramos 60 gramos de las yemas ahora estos son los ingredientes para la crema una crema de naranja necesitamos 300 gramos de leche condensada 45 gramos de crema de leche o nata no se conoce en otros países 85 gramos de yemas de huevo 170 gramos de un zumo de naranja y utilice una cucharada de fécula de maíz disuelta en una cucharada de este mismo jugo la reservamos ahora vamos a preparar la masa vamos a añadir la mantequilla con el azúcar pulverizada y la vamos a integrar muy bien mezclamos mezclamos muy bien recuerden que siempre debemos de cernir los ingredientes para que no nos vayan a quedar grumos también pueden mezclar estos ingredientes con la batidora si no tienen entonces con la espátula pero así con la batidora lo sacamos más rápido bueno ahora vamos a agregar las yemas las yemas y el huevo no el huevo que teníamos los 20 gramos de huevo y seguimos mezclando muy bien y ahora agregamos harina también la cernimos y mezclamos hasta integrar todo bueno seguimos integrando todo y hasta que veamos que ya podemos utilizar nuestras manos entonces ya no necesitaremos de la espátula y lo mezclamos muy bien con nuestras manos cuando veamos que ya lo podemos pasar a la mesa entonces agregamos un poco de harina a la mesa y pasamos nuestra masa para así darle forma vamos a amasarla un poco es y bueno cuando ya la tengamos lista la vamos a envolver en un plástico y la vamos a refrigerar unos 15 minutos pasados los 15 minutos o 20 minutos vamos a amasar nuevamente un poquito no exagerando para que nuestra masa no pierda el frío y sea más manejable ahora vamos a estirar con un rodillo vamos dándole forma de un círculo de nuestro molde en este caso yo no tengo molde para pie pero no me iba a quedar con las ganas de hacer el país solo porque no tenía el molde cogemos la masa y la llevamos a nuestro molde que tenemos ya previamente enharinado engrasado y enharinado y no se preocupen si les pasa lo que a mí me pasó tranquilos que aquí les vamos a ir dando forma esta masa es muy manejable entonces no pasa nada entonces yo tengo es un molde de una torta este molde es de una torta de una libra y bueno cubrí bien el fondo y le puse un pedacito de masa a los lados por ahí uno o dos centímetros todo tiene solución miren no se no se preocupe como pueden ver ya quedó nuestro molde forrado con la masa y ahora yo le quise hacer como estas decoraciones como para que se viera más como el pay no no se me pareció que quedó más bonito así como la ven súper lindo no ahora hacemos unos cuantos agujeros con el mismo tenedor y cogemos un pedazo de papel aluminio y vamos a agregar unas lentejas unos fríjoles algo que nos vamos a agregar y vamos a agregar un poco de peso y como para que la masa pues no se vaya a inflar igual no se va a inflar llevamos al horno horneamos a 180 por 25 minutos ahora seguimos con la preparación de nuestra crema de naranja vamos a agregar a integrar la leche condensada las yemas la crema de leche y integramos muy bien y ahora vamos a agregar poco a poco nuestro zumo de naranja batiendo muy bien esta mezcla la llevamos a baño maría unos 15 o 20 minutos o hasta cuando veamos que ya nuestra mezcla está espesando pasado unos 10 minutos unos 15 minutos si vemos que la mezcla no ha cogido cuerpo entonces agregamos nuestra fécula de maíz y vamos a revolver y revolver para que nuestra mezcla espécie más listo ahora sí agregamos nuestra crema al pie y llevamos al horno nuevamente unos 5 a 10 minutos bueno ahorita la decoración que vamos a decorar con un merengue italiano este merengue italiano no lo puede grabar muy bien pero en la descripción les dejo los ingredientes del merengue y como pueden ver nuestro pie queda hermoso con este merengue y muy delicioso bueno espero que les guste este pie un pie de naranja delicioso y aquí está mi comensal mi bello comensal saludos no se olviden de darle me gusta y compartir este vídeo bye besos chau chau chau